¿Qué elemento tan maravilloso del cual estamos presentando el formato aquí en la Conferencia General? Durante el que sería el momento más asombroso de su ministerio terrenal, Jesús se puso de pie en su sinagoga de Nazaret y leyó las siguientes palabras que profetizó Isaías y se registraron en el Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los quebrantados. Así fue como el Salvador hizo el primer anuncio público de su ministerio mesiánico. Pero en este versículo también dejó claro que, en el recorrido hacia su máximo sacrificio expiatorio y resurrección, su primer y más importante deber sería bendecir a los pobres, incluso a los pobres de espíritu. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús amó a los pobres y desfavorecidos extraordinariamente. Nació de dos de ellos y creció entre muchos de ellos. Desconocemos los detalles de su vida temporal, pero una vez dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Aparentemente, el Creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ellos hay, era, al menos de adulto, una persona sin hogar. Desde los comienzos de la historia, la pobreza ha sido considerada uno de los mayores y problema más común de la humanidad. Su costo más evidente suele ser físico, pero el daño espiritual y emocional que genera podría ser aún más debilitador. En todo caso, el llamado más persistente que jamás haya hecho, pero el gran Redentor es el de unirnos a Él para levantar esa carga pesada de las personas. Siendo Jehová, dijo que juzgaría duramente a la casa de Israel, porque Él despojó del necesitado está en vuestras casas. ¿Qué intentáis? Clamó. ¿Vosotros que trituráis a mi pueblo y muléis la cara de los pobres? El autor de Proverbios aclaró este punto. El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, y el que cierra su oído al clamor del pobre también clamará y no será oído. En nuestra época, la Iglesia Restaurada de Jesucristo aún no había cumplido un año cuando el Señor mandó a sus miembros a hacer lo siguiente, atender a los pobres y a los necesitados, y suministrarles auxilio a fin de que no sufran. Presten atención al tono imperativo del final, que no sufran. Ese es el tono de Dios cuando habla seriamente. Dado el desafío monumental de afrontar la desigualdad en el mundo, ¿qué puede hacer un hombre o una mujer? El Maestro mismo ofreció una respuesta. Antes de ser traicionado y crucificado, María ungió la cabeza de Jesús con un ungüento muy caro para ungir difuntos. Judas Iscariote se quejó de esta extravagancia y murmuró contra ella. Pero Jesús dijo, Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ella ha hecho lo que podía. Ella hizo todo lo que pudo. ¡Qué fórmula más concisa! En cierta ocasión, un periodista le preguntó a la madre Teresa sobre su tarea imposible de rescatar a los destituidos de aquella ciudad. Le dijo que, estadísticamente, ella no estaba logrando absolutamente nada. Aquella mujer pequeña y extraordinaria le replicó que su obra era una obra de amor, no de estadísticas. A pesar del número asombroso de personas que estaban lejos de su alcance, dijo que ella podía observar el mandamiento de amar a Dios y a su prójimo, sirviendo a los que estaban a su alcance, con cualquier recurso que tuviera. Lo que hacemos es como una gota para el océano, dijo en otra ocasión. Pero si no lo hiciéramos, el océano tendría una gota menos. De manera sensata, el periodista concluyó que el cristianismo no era, obviamente, un empeño estadístico. Razonó que si había más coso en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan del arrepentimiento, entonces era evidente que a Dios no le preocupaban los porcentajes. De modo que, ¿cómo es posible hacer lo que podamos? Por un lado, podemos, como enseñó el rey Benjamín, dejar de retener nuestros medios por creer que los pobres han traído su miseria sobre sí. Puede que algunos sean los causantes de sus propias dificultades, pero, ¿acaso no sucede eso mismo con el resto de nosotros? No es por eso, por lo que este rey caritativo pregunta, ¿no somos todos mendigos? ¿No clamamos todos por ayuda, esperanza y respuestas a nuestras oraciones? ¿No pedimos perdón por los errores que hemos cometido y los problemas que causamos? ¿Acaso no imploramos todos que la gracia compense nuestras debilidades y la misericordia triunfe sobre la justicia, al menos en nuestro caso? No nos extrañe que el rey Benjamín diga que obtenemos una remisión de nuestros pecados al suplicar a Dios, quien responde de manera compasiva, mas retenemos la remisión de nuestros pecados cuando respondemos también de manera compasiva al pobre que nos suplica a nosotros. Además de obrar de manera misericordiosa hacia ellos, también deberíamos orar por los necesitados. Un grupo de soramitas a quienes sus semejantes consideraban como la es y la escoria fueron expulsados y estas son palabras en las escrituras, fueron expulsados de sus casas de oración a causa de la pobreza de sus ropas. Mormón dice que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también eran pobres de corazón, dos condiciones que casi siempre van juntas. Los misioneros Alma y Amulek contrarrestan ese rechazo reprensible de los mal vestidos diciéndoles que cualquiera que sea el privilegio que se les niegue siempre pueden orar en sus campos, en sus casas, en sus familias y en el corazón. Pero entonces Amulek le dice a este grupo que había sido rechazado. Él dice, si después de haber orado volvéis la espalda al indigente y al desnudo y no visitáis al enfermo y afligido y si no dais de vuestros bienes y los tenéis a los necesitados, os digo que vuestra oración es en vano y no os vale nada y sois como los hipócritas que niegan la fe. ¡Qué recordatorio tan deslumbrante de que ricos o pobres debemos hacer todo lo posible cuando los demás tienen necesidad! Antes de que se me acuse de proponer programas sociales quijotescos y desmesurados o de respaldar al mendigar como una industria que está creciendo, les aseguro que mi reverencia hacia los principios de labor, el ahorro, la autosuficiencia y la ambición es tan firme como el de cualquier hombre o mujer. siempre se espera de nosotros que nos ayudemos a nosotros mismos antes de procurar la ayuda de los demás. Es más, no sé exactamente cómo debieran cumplir ustedes con su obligación hacia aquellos que no siempre pueden o no saben cómo ayudarse a sí mismos, pero sí sé que Dios lo sabe y que Él los guiará hacia actos caritativos de discipulado si conscientemente desean, oran y buscan la manera de cumplir con un mandamiento que Él nos ha dado repetidas veces. Observen que me refiero a necesidades sociales complejas que sobrepasan a los miembros de la iglesia. Afortunadamente, la manera que tiene el Señor de ayudar a los nuestros es más sencilla. Todo el que tenga capacidad física debe observar la ley del ayuno. Isaías escribió, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa que cuando veas al desnudo lo cubras, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? Testifico de los milagros espirituales y temporales que reciben aquellos que viven la ley del ayuno. Testifico de los milagros que yo he recibido verdaderamente, como escribió Isaías, he clamado en mí ayuno. Y Dios en verdad ha respondido más de una vez, heme aquí. Aprecien ese sagrado privilegio al menos mensualmente y sean generosos como sus circunstancias se lo permitan con las ofrendas de ayuno y con otras donaciones humanitarias, educacionales y misionales. Les prometo que Dios será generoso con ustedes y las personas a las que brinden alivio les llamarán bienaventurados para siempre. el año de la iglesia recibieron ayuda procedente de las ofrendas de ayuno administradas a través de obispos y presidentas de la sociedad de socorro. Ese número de santos de los últimos días están agradecidos. Hermanos y hermanas, un sermón así exige que reconozca las bendiciones interminables e inmerecidas de mi vida, tanto temporales como espirituales. Al igual que ustedes, de vez en cuando he tenido que velar por mis finanzas, pero nunca he sido pobre. ni sé cómo se siente un pobre. Es más, desconozco por qué las circunstancias del nacimiento, la salud o las oportunidades educativas y económicas varían tanto en esta vida, pero cuando veo tanta necesidad entre muchos, sí sé que por la gracia de Dios he sido preservado. También sé que aun cuando tal vez no sea el guarda de mi hermano, sí soy el hermano de mi hermano y por eso quiero dar también según tu voz. En ese sentido, rindo un tributo personal al presidente Thomas Spencer Monson. Hace 47 años que lo conozco y la imagen que atesoraré hasta que muera es la de él volando a casa procedente de una devastada Alemania Oriental en pantuflas porque no sólo había regalado su otro traje y sus camisas sino también los zapatos que llevaba puestos. cuán hermosos son sobre los montes y en las terminales de los aeropuertos los pies del que trae buenas nuevas del que publica la paz. el presidente Monson siempre ha hecho lo que ha podido más que cualquier otro hombre que yo conozca por la viuda el huérfano de padre el pobre y el oprimido. En 1831 el profeta José Smith recibió una revelación en la que el Señor le dijo que los pobres verían el reino de Dios viniendo a liberarlos en poder y gran gloria. Ruego que podamos cumplir esa profecía yendo en el poder y la gloria de la iglesia verdadera de Jesucristo para liberar y hacer lo que podamos y liberar a cualquiera que podamos de la pobreza que los tiene atados y destruye muchos de sus sueños. Lo ruego en el misericordioso nombre de Jesucristo. Amén.